Entre piñatas, confites y muchos juguetes, Bader Dip, Luis Hernández, Roger Pérez Terán y un grupo de autoridades del Partido Liberal visitaron varias colonias el fin de semana, celebrándole a los niños su día. Esta es una iniciativa de la juventud del Partido Liberal, acompañada y acuerpados por varios miembros de nuestro partido, como está don Luis Hernández, como también el doctor Pérez Terán, igual mi persona, Bader Dip, para los que no me conocen, nos reunimos hace como tres semanas con el equipo de jóvenes y vimos que se nos aproximaba el Día del Niño, entonces nos organizamos para hacer y celebrar este día tan especial para la juventud de nuestro país, en las zonas más necesitadas, entonces estuvimos en un sector de la isla, en un sector de la zona de Bonitillo, ahorita andamos en el sector de las Anjudas y posteriormente vamos a ir para los sectores de la Zuiapa. Sí, la verdad que pues poniéndole un poquito de salsa y de chilito a la actividad, teníamos unos trajes ahí y varios de los jóvenes del grupo de jóvenes liberales decidieron participar y ellos son prácticamente los animadores del evento. Las colonias que visitaron fueron la San José de Antillo, Zuiapa y la isla, donde también entregaron zapatos a niños de escasos recursos. Pusimos de acuerdo con Baderdip, Luis Hernández y los muchachos de la juventud para hacer varias celebraciones en diferentes barrios y poder compartir un poco de lo que uno tiene con la gente pobre de estos barrios. Este acontecimiento siempre se ha dado, siempre lo hemos hecho, no es notorio que la gente mire esto porque hemos estado acostumbradas a hacerlo y no andamos viendo raza, ni color, ni edad, ni tamaño, ni nada, siempre estamos activos. Esta es una actividad donde cada miembro del Partido Liberal puso un granito de arena para que fuera una realidad. El Día del Niño estamos contentos de estar aquí en esta colonia, la colonia Zuiapa, hemos ido por toda la ceiba y contentos de estar aquí acompañando a los niños y ver la felicidad que ellos tienen porque los niños son la esperanza de nuestro país, ¿verdad? Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras, Romario Hernández.